Hola, bienvenidos otra vez a otro video sobre cartas de Yu-Gi-Oh Esta vez vamos a abrir la caja de los legendarios Las legendarias bestias de cristal Las cuales las compré, que son de la saga GX No me acuerdo bien cuál era el personaje que lo usaba Creo que uno que se llamaba Jess, creo que... o Jessy, algo así Que era de pelo azul Vamos a hacerle el unboxing Como siempre, quiero abrir la caja lo más delicado posible Porque no me gusta dañar las cajas, me gusta guardarlas Lo más delicado que se pueda Sin dañar mucho la caja Eso A ver qué cosas traen Ok, aquí está El tablero Atrás trae las instrucciones y algunas de las cartas que puede traer O que trae, mejor dicho El tablero para jugar Ah, mira, ya tienen como que para las zonas especiales De lo que son los links Pero no veo Lo de las zonas de péndulo Aunque bueno, en esta saga no existían los péndulos Pero Ustedes saben Ahora vamos a lo que vamos Que son las cartas Y trajo la primera carta Es el dragón Arcoiris Vamos a ver Estos tienen un abre fácil Aquí lo tengo Mucha gente batalla abriendo Los envoltorios Y usan cuchillos Y cosas así Pero estos tienen más que todo un abre fácil Así que Easy Ok Por lo que vimos Lo primero que vemos Es el dragón De El dragón arcoiris No sé si enfoca bien Tenemos un Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive Es la fusión Tenemos un Crystal Beast Rainbow Dragon Un Rainbow Bridge of the Heart El Christian Bond No sé si se logra ver Rainbow Overdrive Rainbow Overdrive Estos son Si Yes Es que se llama El protagonista Aquí está Estos tokens Aquí tenemos Bueno Los típicos monstruos de cristal El gatito La pantera La tortuga El tigre El elefante El aila El caballo Que creo que es muy importante Creo que tienes que tener A3 Si quieres jugar este Death Monstruos Péndulo No sé Debe ser algún soporte especial Porque cuando Esta saga salió Que fue la Creo que si no me equivoco Con la de GX No existían los péndulos Todavía Una Ash Blossom Bien Bueno 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 Aquí vamos a lo bueno Lo que cartas mágicas Te traerá Todo el soporte Para los Crystal Beast O la mayoría Yo creo que yo tengo otra carta De estas por ahí Este es de como que no trajo Muchas staples Genéricas Siempre me gustan Las staples Ah bueno Esto sirve para jugar Dragon Blanco No me equivoco Si traes algunas Este por ejemplo El Cosmic Cyclone El Metaverso Creo que ya lo he visto En otros Deaths Que he traído Y bueno Un token Y ya las invitaciones Para jugar Masterworld Que personalmente Yo prefiero Duel Links Pero bueno No publicación pagada Pero personalmente Masterworld lo veo Como muy lento Y bueno Eso ha sido todo Espero les haya gustado Yo voy a comprar Dos estructuras Más de este deck Porque de verdad Me parece un deck Fon muy divertido Y creo que para jugarlo Últimamente necesitaría Tres copias Y algunas staples Para que sea Más o menos competitivo Bueno Eso es todo Gracias Espero les haya gustado Más o menos Gracias.